Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenida al informativo saludable de Telesur, con placía de acompañarles nuevamente. Soy Erani Flores y estamos listos para brindarles información en pro de su bienestar integral. En esta emisión de Guía a tu Cuerpo vamos a hablar sobre las múltiples funciones del intestino, un órgano al que los científicos empiezan a identificar como nuestro segundo cerebro. Antes de profundizar en este tema, acompáñanos a revisar lo más destacado de esta semana en materia de salud. La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a las autoridades de la República Dominicana a través de un documento que exige el caza de las deportaciones de mujeres haitianas en estado de embarazo. Estas mujeres, que se han visto obligadas a emigrar a otros países debido a la crisis por la que atraviesa su país natal, en la actualidad requieren de atención médica. En este sentido, la ONU señaló que apoya la solicitud de ayuda del Gobierno de República Dominicana para que el aumento de inmigrantes afecte en menor medida la estabilidad económica y social del país. Las deportaciones de mujeres embarazadas son un incumplimiento de la ley. Lactantes, personas adultas mayores y personas enfermas no deben ser deportadas, ya que esto pone en riesgo la salud de este sector de la población, que es más vulnerable y que requiere más atención y apoyo. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, el número de fumadores en todo el mundo ha disminuido constantemente en los últimos años. Por ende, el organismo internacional instó a los países a intensificar las medidas de control para acabar con la adicción al tabaco. Estamos lanzando el reporte del global de los protocolos de la prevención de la salud 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 de la salud. Los esfuerzos para controlar el consumo de tabaco deben continuar frente al activismo de la industria tabacalera. A pesar de los riesgos que implica el consumo de tabaco, las empresas tabacaleras siguen produciendo sin ninguna limitación y produciendo ganancias gigantescas que obtienen con la venta de este producto que aumenta la tasa de mortalidad en el mundo. Investigadores de la Universidad Tianjin Medical University en China realizaron un estudio de 10 años sobre el efecto del té y el café en el cuerpo. En el estudio participaron alrededor de 300.000 personas y dio como resultado que aquellos que bebían entre 2 y 3 tazas de café o entre 3 y 5 de té al día tenían un 32% de probabilidad de sufrir un derrame cerebral y una reducción del 28% en la probabilidad de desarrollar demencia en comparación con la persona que no bebía ni té ni café. Sin embargo, los autores del estudio indican que estas enfermedades son multifactoriales por ende. Atribuir la sucuración a estas bebidas infusiosas no es lo que se busca. Tanto el té como el café contienen grandes cantidades de sustancias químicas llamadas polifenoles que también se encuentran en arándanos o el cacao y se ha demostrado que estas tienen beneficios para la salud entre los que se encuentran reducir el riesgo de sufrir enfermedades neurodegenerativas. Hagamos ahora un repaso por las efemérides de esta semana. Efemérides enfocadas en la salud Cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una oportunidad para mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial y hacer notar que se debe actuar para obtener avances que por fin pongan fin a esta epidemia que cobra vida a decenas de miles de niños, niñas y adultos. Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha cuyo objetivo es difundir los derechos que tienen y reafirmar los compromisos de las autoridades e instituciones hacia ellos. En este momento le invito a tomar su teléfono y conectarse con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a una primera pausa. Al regreso te hablaremos sobre el funcionamiento del tubo intestinal, el único órgano que puede operar sin ser ordenado por el cerebro. Más detalles al volver. Más detalles al volver. Estamos de regreso en Guía a tu Cuerpo, nuestro tema central de esta semana. Te explicaremos el funcionamiento de los intestinos, cómo influye en nuestro sistema inmunológico, incluso en nuestro estado de ánimo y también conoceremos sobre su capacidad para autorregularse en la siguiente nota. El órgano más grande del cuerpo humano mide entre 6 y 8 metros. Se encuentra en nuestro sistema digestivo y está especializado en descomponer, absorber y eliminar los nutrientes de los alimentos que consumimos. Nos referimos al intestino, el cual se compone en dos partes, intestino grueso e intestino delgado y juntos forman el llamado tubo intestinal. Posee aproximadamente 200 millones de neuronas, muchas más que la espina dorsal, y cuenta con un sistema nervioso autónomo, lo que permite que a diferencia de cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, pueda funcionar solo, es decir, tiene su propia autonomía para tomar decisiones sin necesidad de recibir señales del cerebro. Por esto, es considerado el segundo cerebro del cuerpo humano. La particularidad de este órgano se debe a que lo que gobierna el intestino es el sistema nervioso entérico, el cual es una sucursal del sistema nervioso autónomo que se encarga directamente de controlar el aparato digestivo. Este se extiende por el tejido que revista el estómago y el sistema digestivo y tiene sus propios círculos neuronales. Incluso, la cantidad de células especializadas del sistema nervioso que vive en el intestino de una persona es aproximadamente equivalente a la cantidad que podemos encontrar en el cerebro de un gato. Los médicos y científicos tienen cada vez más claro que la función de nuestro sistema digestivo va mucho más allá de simplemente procesar la comida que ingerimos. Incluso, se investiga si se podría usar para el tratamiento de enfermedades mentales o del sistema inmunológico. Muchos científicos empiezan a llamar a nuestro intestino, nuestro segundo cerebro, y es por eso frecuente que encontremos cada vez más artículos de psico, de neuro o gastroenterología y que se incorporen cada vez más a los equipos de gastroenterología, profesionales de psicología o psiquiatría. Aunque la red neuronal del intestino no elabora pensamientos, influye en el estado de ánimo y hasta en el sueño, dada su conexión directa con el cerebro. Muchas cuestiones psíquicas y alteraciones emocionales como estrés, depresión y enfermedades neurodegenerativas, como Parkinson o Alzheimer, pueden estar relacionadas con el estado de salud del intestino y ante distintas emociones como angustia, nervios o miedo, nuestro sistema digestivo puede presentar síntomas gastrointestinales. Esto es porque a pesar de que el sistema digestivo no está subordinado al cerebro, son dos sistemas nerviosos que están en continua comunicación, es decir, millones de neuronas que están en el intestino y otros millones que están en el cerebro, mantienen una comunicación bidireccional. Nosotros podemos medir en el laboratorio cómo es la actividad electromagnética de nuestro cerebro y simultáneamente medir cómo es la actividad electromagnética de nuestro intestino. ¿Y qué es lo que se vio? Pues se hizo un estudio muy potente a nivel matemático, pero con unas implicaciones, la verdad, que apasionantes, que demostraban que esos dos campos electromagnéticos interaccionan. Pero si tuviésemos que decir quién regula a quién, lo que salió en esos modelos matemáticos es que el campo electromagnético del intestino es el que regula al campo electromagnético del cerebro y no tanto al revés. Entre el cerebro y el intestino se desliza un tercer actor, la microbiota intestinal, que participa también en este misterioso diálogo. Todo nuestro intestino, por ejemplo, está cubierto de hasta dos kilos de seres pequeñísimos, bacterias, levaduras y demás, que habitan en nuestro colon. Pero no solo tenemos vidas, no solo tenemos otros bichitos viviendo en nuestro cuerpo, en el colon. Tenemos microorganismos que habitan toda nuestra piel, que se depositan en diferentes partes, diferentes pliegues importantes de la piel. Muy importante la microbiota bucal, la microbiota urovaginal y la microbiota del colon. Y eso es a lo que le llamamos normalmente cuando hablamos de la microbiota o la microbiota intestinal. Cuanto más diversificada la dieta, más diversa es la microbiota, ya que los microbios le gustan distintos alimentos y ellos son clave para la digestión, porque su actividad le permite a nuestro cuerpo absorber ciertos nutrientes de los alimentos. La persona que siempre come lo mismo, tiene una microbiota intestinal más pobre que las que siguen una dieta diversificada. La microbiota que nosotros tenemos en nuestro intestino se ve muy, muy influenciada por la dieta, por el ejercicio físico que hagamos, por los niveles de contaminación que haya en el entorno en que vivimos, por la forma en que hayamos nacido, por cómo gestionamos nuestro estrés. Hay muchísimos estudios que hoy están viendo cómo al cambiar nuestra dieta o cómo al cuidar nuestra dieta también tenemos una mejora a nivel del estado de ánimo, cómo se regulan todos los sistemas emocionales. Por otro lado, el 70% de las células de nuestro sistema inmune viven en el intestino. Esto hace que la salud de este órgano sea clave para nuestra inmunidad ante las enfermedades. Estudios demuestran que si una persona tiene problemas intestinales es probable que sea más vulnerable ante enfermedades comunes, como una gripe, por ejemplo. Es la interacción, por así decirlo, bioquímica entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Los neurotransmisores que nosotros tenemos en el cerebro, que son esos paquetes de información que se pasan las neuronas de unas a otras, están muy regulados por la actividad de nuestra microbiota, en especial con el neurotransmisor que es la serotonina, que también se llama la hormona o el neurotransmisor de la felicidad, porque está muy involucrado en nuestro estado de ánimo. Entonces, fijaros, casi el 90% de la serotonina se produce en intestino, llega al cerebro y, por tanto, cambia la comunicación de nuestras neuronas. La serotonina es una neurona transmisor que afecta muchas funciones corporales, como el peristaltismo intestinal. También está asociada a muchos trastornos psiquiátricos. Su concentración puede verse reducida por el estrés e influye en el estado de ánimo, la ansiedad y la felicidad, debido a que la mayoría de la serotonina del cuerpo se encuentra en el tracto gastrointestinal. Estamos diciendo que la hormona del bienestar y la felicidad no, en su gran parte, en una gran parte, no se secreta ni se produce aquí, donde por lógica pensaríamos que es así, sino que es en el intestino. O sea, es maravilloso. Maravilloso cómo está todo conectado y cómo todo tiene que estar funcionando en armonía para que el resultado sea la salud mental, física y espiritual. En síntesis, el intestino tiene múltiples funciones, la digestión de alimentos, la absorción de nutrientes, la comunicación constante con el cerebro. Y como si esto fuera poco, allí se aloja la microbiota intestinal, que activa y modula al sistema inmunológico para protegernos de infecciones, mantiene controlada la respuesta inflamatoria y produce sustancias que impactan de manera positiva en nuestro cerebro, dándonos estabilidad emocional y buen humor. A continuación, te ofrecemos una serie de recomendaciones para mantener en plena salud el tubo intestinal. Recomendaciones para mantener nuestro segundo cerebro en salud óptima Seguir una dieta diversa para diversificar la microbiota intestinal Bajar al nivel de estrés haciendo meditación, relajaciones o yoga Si ya tienes síntomas de algún problema intestinal, es mejor evitar el alcohol, la cafeína y las comidas picantes porque puede exacerbarlos Dormir bien Un estudio demostró que si cambias o interrumpes el reloj biológico alternando tus patrones de sueño, también interrumpes el de los microbios de tu intestino Incorporar alimentos fermentados, alimentos con probióticos y fibras a nuestra dieta Aumentar el consumo de verduras, frutas, cereales integrales y frutos secos Vamos a una segunda pausa, al regreso en nuestra nota positiva nos ubicaremos en Cuba, se tiende a un puente con Italia, país que envió voluntarios para participar en el ensayo clínico de la vacuna soberana Plusurin. No sea parte de nuestra pantalla, ya venimos. ¡Suscríbete al canal! De vuelta en tu informativo saludable, nuestra nota positiva de hoy, 35 voluntarios italianos de entre 19 y 59 años visitaron Cuba para participar en el ensayo clínico de la soberana Plusurin. Más detalles con nuestra corresponsal en La Habana, Fabiola López. Llegan a la isla a partir de la amistad y el amor que se forjó en el momento más difícil de la pandemia, cuando una brigada de médicos cubanos asistiera a la región de Turín durante el brote de COVID-19 más grande de Italia. Estarán unos días en el apacible entorno del símbolo de solidaridad, que es el Centro Internacional de Salud La Pradera en la capital cubana. En Italia tenemos un 20% de la población que no quiere vacunarse, mientras que cuando hemos lanzado la posibilidad de escribirse al estudio, entre días hemos tenido 240 escritos, una cosa increíble que no se ve con tanta facilidad. Hay confianza en la ciencia, en la medicina cubana. Tengo confianza porque es una vacuna pública, en primero. No tiene interés de mercado, de buscar el profito económico. Y tengo confianza también porque es una tecnología muy utilizada desde mucho tiempo, es tradicional por la vacuna, no es algo experimental como las multinacionales occidentales o de Norteamérica. Y tengo confianza en los estudios que ya se hicieron en estos meses y los resultados que se demuestran en la estatística médica cubana. Cuba es una sociedad socialista que tiene como primera cosa el bienestar colectivo. Entonces esto es un motivo que después sabemos todo, que Cuba tiene un avanzamiento por la sanidad pública, la recerca, biotecnología, etc. Entonces pienso que esto es un motivo, ¿no? Porque Cuba tiene esta capacidad y nuestro país ahorita, ¿no? Existe una poderosa razón por la que también Michael Curto participa en este ensayo clínico. Este es un país que ha vacunado casi dos millones de menores. Este es un país que reempieza el curso escolar con niños vacunados. Yo soy padre, somos muchos los padres de Italia que estamos preocupados, por supuesto, porque nuestros niños están desprodeídos. Hay una discusión sobre si aplicarle o no aplicarle algunas vacunas de la dicha material genético. Y aquí es más que evidente que hay una disponibilidad de una vacuna segura, proteica, diseñada ya a partir de la necesidad de los niños. En Italia se inmunizó con dos dosis de Pfizer. Sin embargo, viene como voluntario al ensayo clínico Soberana Plus Turín porque prefiere que la tercera sea la vacuna cubana. Aclara que no habla muy bien español, pero intenta explicar a Telesur por qué Italia, siendo la séptima economía del mundo, no tiene vacunas propias y Cuba, un país bloqueado, tiene tres inmunógenos nacionales y dos candidatos vacunales. En Italia en este momento no hay una política en grado de vencer el imperialismo que nos constringe. Así nosotros hacemos lo que la financia global, los Estados Unidos nos dicen. Así no tenemos una autonomía política y de pensamiento. Mientras en Cuba aquí hay una autonomía. Por culpa del bloqueo USA, tiene que haber una autonomía, una soberanía por luchar contra el bloqueo USA. Y la economía cubana pone mucho, mucho ayuda a la salud de la comunidad. El líder del proyecto Soberana, el doctor Bencomo, explica que vacunas como Pfizer y Johnson & Johnson generan inmunidad pero no de muy larga duración. Además, a los seis meses empiezan a decaer y ahora mucho más con la aparición de nuevas variantes del virus. De ahí que Soberana Plus resulte una buena opción. Asegura que como dosis de refuerzo, esta vacuna incrementa más de cinco veces la inmunidad de los individuos. La empresa Pfizer aspira a ganar este año 80 mil millones de dólares como resultado de la venta de su vacuna. Yo no sé si se tiene idea de qué cosas son, 80 mil millones de dólares. Entonces, evidentemente eso se hace porque es una buena vacuna, porque es una muy buena vacuna, pero además por todo el proteccionismo que hay en este sentido para todos los medicamentos y por supuesto un medicamento producido en un país pobre como Cuba, con una filosofía de proveer salud y no mucho dinero, es un medicamento que le cuesta mucho trabajo entrar en ese sistema. Por ello, advierte el doctor Bencomo, este estudio clínico entre Italia y Cuba rompe con la filosofía mercantil de la industria farmacéutica. Es que esta no es una vacuna, este es un país. Explica que lo que debería ocurrir en el mundo es que lo importante sea la calidad del medicamento y no de dónde provenga. Fabiola López, Telesur, La Habana. De esta manera finalizamos nuestro espacio. Le invito a mantenernos conectados a través de las redes sociales. Instagram, arroba guiatucuerpo.tlsur, Twitter, arroba guiatucuerpo.tls, mi cuenta en Twitter, arroba jfloreztlsur. También puede escribirnos al correo guiatucuerpo.tlsurtv.net, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Soy Erani Flores, gracias siempre por acompañarnos y por permitirnos influir positivamente en su calidad de vida. Nos vemos la próxima semana.